Y a veces me levo y mil volteretas y a veces me encierro tras puertas abiertas y a veces te cuento porque este silencio y es que a veces soy tuyo y a veces del viento y a veces de un hilo y a veces de un viento y a veces mi vida te juro que pienso porque es tan difícil sentir como siento sentir como siento porque es tan difícil y a veces te miro y a veces me dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas y a veces por todo aunque nunca me falle y a veces soy tuyo y a veces de nadie y a veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo un momento porque es tan difícil vivir solo eso, vivir solo eso, porque es tan difícil Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Pongo el mundo al revés, cuando nadie me ve no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Y a veces me levo, doy mil volteretas Y a veces encierro tras puertas abiertas Y a veces te cuento porque este silencio Y es que a veces soy tuyo y a veces del viento